¡Hey que rock! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal. El día de hoy, como están viendo en el título de este video, se me ocurrió hacer un experimento y hacer algo muy interesante. Y es que la neta, me encantan estos videos como de algo caro versus algo barato. Y he visto que lo han hecho con muchísimas cosas, con maquillaje, con ropa, con comida. Y es que cuando uno empieza a coleccionar lo que sea, llámese juguetes, llámese ropa, zapatos, este, no sé, obras de arte, cualquier cosa. O sea, siempre hay como cosas que, o sea, empiezan en un precio y luego pueden ir hasta muy muy caro. Y eso no es la excepción con los juguetes o con las Barbies. Así que el día de hoy vamos a tener cuatro muñecas que les voy a enseñar ahorita por aquí. A ver, voy a intentarlo grabar con mi celular. Y como pueden ver aquí tenemos cuatro muñecas de diferentes precios. Vamos a empezar con una muy baratita, luego más normal, luego un poco más alta y luego una más cara. Y vamos a comparar qué diferencias hay. Así que nada, el día de hoy vamos a empezar con nuestra Barbie más barata que es esta. Y como ustedes pueden ver es una Barbie muy económica que cuesta, a mí me costó alrededor de 10 pesos. Que si ustedes están en otro lado, que luego me preguntan por qué digo las cosas en pesos y en dólares. Y es que hay gente que no es de México y no sabe cuánto les cuesta el peso mexicano. Entonces voy a decir las cosas en pesos y en dólares. Y esto me costó 10 pesitos, la módica cantidad de 10 pesitos o 50 centavos de dólar americano. Entonces como pueden ver es una chica muy muy económica. Tampoco quiero que piensen que voy a decir como de, ay no, qué horror, no sé qué. Porque este juguete, a pesar de que es un juguete muy económico y que tal vez no tiene la calidad de los otros que les voy a enseñar. También la realidad es que ese es el juguete como de muchos niños alrededor del mundo. Así que tampoco quiero ser como de que, ay, está feo, no sé qué. Entonces vamos a empezar por el empaque. Como ustedes pueden ver es un empaque muy sencillo. Básicamente solo es una bolsa y un pedacito de cartón que dice Beauty y dice aquí que está hecha en México. Entonces vamos a abrirla a nuestra querida Beauty que está ya un poco abierta de hecho. Ya se nos está saliendo. Entonces esto se abre así. Y aquí tenemos a esta chica que se llama Beauty que nos incluye un bonito par de zapatos que aquí están, que ahorita se los voy a enseñar más a detalle. Un peine y lo viene con un sombrero y también tiene su ropa y todo que se me hace que por 10 pesos incluye muchas cosas. Las Barbies de mercado de cuando yo era chiquito nada más tenían un vestido como de tubo literal como si fuera un calcetín y ya. Y eso es lo único que tenían así que me sorprende ver que estas tienen como un poquito más. Lo que sí veo que no ha cambiado es que no tiene como muchísimo cabello y esto si tal vez alguna vez han comprado una Barbies de tianguis saben a lo que me refiero. Tiene un olor... Ay wey, sí tiene un olor un poco peculiar como muy muy fuerte, muy muy aplástico. Ah, es como... ¿Cómo qué será? Pues no sé, un olor muy aplástico pero muy intenso. Quiero ver si es toda ella o... Se me hace que es la fibra que hace el cabello porque es como la más... Es como lo que huele más fuerte. Entonces como pueden ver los zapatos son de una calidad muy económica. Se pueden ver así. Tienen un poquito de rebabas. Ahorita se los vamos a intentar poner. Tiene este cepillo que tiene algunos motivos como de flores y de así. Tiene con el sombrero. Estos son los detalles. Y bueno, así es el cartón con el que venía. Y es esta chica, ¿no? Que como pueden ver... Aquí se los quiero intentar enseñar lo mejor posible. Digo, obviamente esta no es una muñeca Barbie de Mattel. Es una imitación. Que me sorprende que sea de México y que no sea china porque usualmente son chinas. Pero mira, también tiene una estola. O sea, sí tiene como varios accesorios. Vamos a encuerarla para ver cómo es su fisonomía. También está hecha de un plástico muy, muy ligerito. Como hueco. Que de hecho, o sea, es como... O sea, si tú la aprietas, se aprieta fácil. No sé si alcancen a ver. Ay, Dios, ya la arruiné. Ay, no. Algo que sí es notorio de esto. O sea, es como algo que me llama la atención de esto. Es que el plástico, como aquí se ve donde las... Como donde inyectan el molde que se sale como un poquito. Estos se llaman rebabas. Y que no se las han quitado. Y entonces tenemos un poquito de rebabas aquí. Esto es lo que les digo de cuando yo era chiquito. Que la ropa es como más bien un tubo nada más. O sea, no tiene como ninguna forma. Es como un calcetín. No sé si lo alcanzan a ver. Es un pedazo de tela cosido como en forma de cilindro. La blusa es exactamente el mismo concepto. Es un pedacito de tela enrollado. Los puntos de articulación que tiene son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco. Que son básicamente las manos de arriba para abajo. La cabecita que va... No hace para arriba y para abajo. Nada más da hacia los lados. Y las piernas. No tiene articulación en las rodillas. No tiene articulación en los codos. Para la siguiente muñeca tenemos ahora sí una Barbie oficial. De la línea Fashionistas. Que esta Barbie en específico es ya como una... Quería elegir esta en específico porque es como la media de las Barbies que hay de Mattel. O sea, es lo que uno puede llegar a comprar en una tienda. Como por ejemplo si vas a cualquier juguetería. Es muy fácil encontrar una muñeca de este tipo en este momento. Obviamente hay unas que son un poco más sencillas y son un poco más baratas. Y hay otras que son un poquito más caras. Pero esta es como la media de la línea Playline. Eso que quiere decir que esta línea no está hecha para coleccionistas. Está hecha... Aunque gente las colecciona, esta línea está más bien hecha para las niñas. Para que las niñas las jueguen. Entonces vamos a usar esta como literal el estándar. Así como esta es la Barbie normal. Que sirve para lo que fue hecha. Para hacer un juguete. Y que no tiene nada especial para coleccionistas. Ni tampoco es de baja calidad. Que es un juguete como para niños. Entonces como pueden ver la caja es muy sencilla. Básicamente es solo un blister. Que es esta parte de plástico. Y un pedazo de cartón atrás. Que tiene aquí como toda la colección de estas muñecas. Que esta es una línea que hizo Mattel como... O que está haciendo como para tener más diversidad en el mundo de Barbie. Entonces como pueden ver hay muchas como de varias alturas. De varios colores de piel. Como unas de diferentes tipos de cuerpo. Igual los hombres. Y como con mucha ropa y accesorios. Entonces esta es la chica número 92. Que básicamente aunque hay muchos personajes. Esta sería como la clásica Barbie. Y cada como cada que saca una colección. Tiene la clásica. Esta muñeca tiene un precio aproximado como de unos 300 pesos. O de unos 14, 15 dólares. Aproximadamente más menos. A veces un poquito más en algunas tiendas. Pero yo la he visto en alrededor de 300 y tantos pesos. Casi 400. Y como les digo. Hay algunas Barbies que son un poquito más baratas de Mattel. Y hay algunas que son un poquito más caras. Ya si vienen con un set. Y todo si vienen con otras cosas. Pero esta es como una básica. Como la media que tienen. Pues que compran las niñas. En un sur. Y definitivamente ya con sentirla. Siento que es algo. Un producto que tiene como muchísimo más peso. De articulación. Esta tiene un poquito más articulación. Pero tiene una articulación muy similar. Tenemos otra vez la cabeza que va a los lados. Pero esta si puede hacer un poco arriba y hacia abajo. También los brazos no solo hacen así. No solo hacen adelante y atrás. También pueden hacer a los lados. Entonces ya de ahí tenemos un poquito más de articulación. Y no tenemos articulación en el torso. Y en las piernas igual. Solo arriba y abajo. Esta muñeca pues. Tiene de accesorios. No viene con peiné ni con sombrero. Pero trae unos lentes. Y trae sus zapatos. Que ya los trae puestos. Un poco más de cerca. Podemos ver que la pintura. O sea si nos podemos comparar la pintura con la muñeca anterior. Obviamente tiene un trabajo como. Pues más definido. Se puede alcanzar a ver aquí. Y también incluso la ropa. Se ve que esta si es una prenda que tiene ya un diseño. O sea tiene aquí unos solanes. O sea esto si se ve que tuvo un patrón. Que si a pesar de que es un vestido sencillo. Es un vestido completamente. Es un vestidor así que con forma. Y los accesorios también están como muchísimo mejor moldeados. No vienen como. O sea no se les salen las rebabas al plástico. Tampoco a la muñeca. Y los zapatos también están muchísimo mejor moldeados. Hay unas partecitas que no tiene tanto cabello. A pesar que. Me refiero a como es una cola de caballo. Pues como que no tiene. O sea si hay partecitas que. Si hay hoyos. Pero por lo menos tiene cabello por toda la cabeza. Y bueno. Este es su fisonomía que es así. Y puede hacer esto. Puede juntar las piernas un poco. Arriba abajo. Como que también las piernas tienen cierta movilidad. Como que redonda. O sea como que hacen un poquito esto. No solo adelante y atrás. Y pues el cuerpo no tiene ninguna rebaba. Están los dedos. Están separaditos. Se puede ver ahí. Y nada. Pues tenemos a esta chica. Que es la concursante número dos. Ahora bien. En el coleccionismo. Especialmente en el coleccionismo de juguetes. Obviamente están muñecas que están diseñadas. Para niños. Como esta. Y Mattel tiene dentro del universo de Barbie. Algunas líneas que son diseñadas. Especialmente para coleccionistas. Tiene por ejemplo la línea Barbie Collector. Que seguramente alguna vez lo han visto. Y tiene como donde sacan a personajes. O sacan como de ediciones especiales y todo. Y hay una línea muy interesante. Que de hecho ya está próxima a terminar. Pero que estuvo durante 20 años. Que es la línea Silkstone. Fashion Model Silkstone. Y esta línea es muy interesante. Porque desde que se planeó. Es planeada completamente para coleccionistas. Ustedes la van a ver. Y bueno. Ya desde el diseño de la caja. No sé si alcanzan a ver. Ya es algo como que tiene un poquito más de trabajo. Que no es simplemente un blister. Que tiene como un poquito más de impresión. Este cartón como de buena calidad. Está impresa por todos lados. La caja se abre de esta forma. Es como una cajita. Un poco como de zapatos. Esta es la edición del 45 aniversario. O sea no es nueva. Ya tiene un par de años. Y la verdad. No les voy a mentir. Les voy a decir cuánto cuesta. En este momento en internet. Porque no lo sé. Esta Barbie. Si ustedes la quieren comprar por internet. Tiene un precio de 1800 pesos. Aproximadamente en eBay. O sea está. Y estas muñecas. De repente si las llegan a vender en tiendas. Pero son un poquito más difíciles de conseguir. Porque son de edición más limitada. Y solo las venden por una época. Sin embargo no son imposibles de conseguir. O sea si le buscan. Le encuentran. Aunque si hay de repente algunas. Que quién sabe qué. Que si son más difíciles. Y bueno les digo. Este es especialmente del 45 aniversario. Entonces como pueden ver aquí. El maquillaje. Es algo muchísimo más detallado. Los accesorios son. ¿Son de plástico o de metal? Son de metal. De hecho. Si tiene accesorios de metal. Ya no son de plástico. Tiene unos guantes. Y también aquí tiene una brazalete de metal. Y bueno. Como pueden ver aquí está la base. Y el resto de la caja. Pues tiene como muchas impresiones. Acerca del 45 aniversario. Y como pueden ver. La pintura es muchísimo más detallada. Y es como más sofisticada. Que la de nuestra muñeca anterior. Que simplemente es como algo así. Esta que tiene como. Se ve como si fuera un poquito una estampa. Esto ya da un efecto como si fuera pintado a mano. Que no sé si lo sea. No sé la verdad como las pinten. Pero pues lo pueden ver. Que aquí está mejor pintado. Entonces esta la vamos a abrir con muchísimo cuidado. O sea tiene hasta medias. No solo es el vestido. Sino tiene medias. Y también los zapatos tienen un diseño como un poco más sofisticado. Y bueno. Esta muñeca está articulada. De la siguiente forma. Esta no la voy a desnudar. Porque siento que vestirla. Va a ser un poco más difícil. O a ver. Lo voy a intentar. A ver. Ah sí. Sí se puede. Ay no. Es que viene. De hecho el vestido viene adherido como a las boobies. Como para que no se le baje. Entonces esta. Perdónenme. No se las puedo desnudar. Pero. Voy a intentar enseñarles los puntos de articulación lo mejor que pueda. Entonces bueno. Esta tiene. Las piernas que van hacia adelante y hacia atrás. No van hacia los lados. Los brazos estos no hacen hacia los lados. Solo hacia adelante y hacia atrás. Pero esta me llama mucho la atención que puede girar. Cosa que ninguna de las otras dos podían. Entonces puede hacer como que está bailando. Y a su vez viene con esta estola. Que se puede. Como colgar aquí. Y ya. Esta de la siguiente manera. Y tiene su trenza. Del cabello no se lo voy a mover mucho. Porque tiene un peinado como muy bien hecho. Pero se ve que tiene muchísimo cabello. Que si está. Toda la cabeza. Llena. Esta además. Como les digo que es una muñeca que está diseñada para exhibirse. Más que para jugarse. Viene con su base. Ah que por cierto. Otra cosa que les quería decir. Esto pesa muchísimo más que las otras dos. Tiene como peso. Entonces la base también tiene peso. Es una base negra que nada más tiene aquí grabado Barbie. Pero como en relieve. Y es de plástico completamente. Entonces la pone. Pero tiene como un peso o algo como para que. Supongo que para balancear la muñeca y que no se vaya a caer. Y consta de dos partes. Que hacen esta forma. Y se pone así. Esta muñeca como pueden ver. Es muy muy detallada. Definitivamente es algo para un coleccionista. Tiene una impresión en su vestido. Que dice 45 aniversario. Como en varios colores. Y en varias tipografías. Y definitivamente este vestido tiene muchísimo más diseño. O se puede ver como es un patrón. Literal. Porque está completamente entallado al cuerpo de la muñeca. Tiene. Pues está como diseñado para que sea como un vestido real completamente. Y pues ustedes lo pueden ver así. Para concursante número 4. Voy a romper un poco las reglas. O mucho. Porque no es. O sea. Así como la primera no fue una Barbie. Barbie tal cual. Fue como una imitación. Esta línea tampoco es Barbie. Es más. Es una línea todavía como más. De lujo. Dedicada solo a coleccionistas. Que se llama Integrity Toys. Si bien. Algo como esto. Sería Barbie. En su forma más coleccionable. Ya después. Hay juguetes como en todo. Como en todas las. En todas las cosas de coleccionismo. Ya hay cosas como un poco más. De lujo. Así como en la ropa. De repente hay cosas más de diseñador. Y más de lujo. También. Aunque ustedes no lo crean. Hay muñecas de diseñador. Y más de lujo. Entonces entre ellas. Tenemos a esta muñeca. De la línea New Face. Que es de una marca. Que se llama Integrity Toys. Y bueno. Ponganme en los comentarios. Si les gustaría un poquito. Que les hablara más de esta marca. Pero esta marca. Es más exclusiva. Esta muñeca. Me costó alrededor. De cinco mil pesos. O trescientos. ¿Cuánto era? Como doscientos cincuenta dólares. Más o menos. Americanos. Entonces bueno. Es bastante costosa. Y también conseguirla. Es algo como un poco más exclusivo. No es como que yo puedo ir a una tienda. Y comprarla. Y ya. Esta en específico. Que les voy a enseñar ahorita. Es una edición especial. Que salió en. O sea. Que tienes que ser parte del club. De la marca. Y que hacen como una rifa. Y que ya entras a la rifa. Y si ganas. No es que te la llevas. Es que ganas la oportunidad de comprarla. Entonces bueno. Como ustedes pueden ver. La forma de comprar. Es un poco. Incluso más exclusiva. Por así llamarlo. Que a mí me parece una tontería. Que hasta a veces pienso. Que igual y nos engañan. Y dicen como. Es una rifa. Y en realidad. Todo el mundo gana la rifa. Pero quién sabe. Esta se abre de la siguiente forma. Como han visto estos sobres. Como de papel manila. Que tienen como un hilito. Se abre así. Y de la misma forma que la Barbie. Anterior. Se abre como un regalo. Así. Y ustedes la pueden ver. Y ya de inicio de verla. Bueno. O sea. Es que es una muñeca completamente. De colección. O sea. Tiene el molde. La calidad. O sea. El molde incluso. Como está moldeada la cara. Está súper detallada. Ahorita les voy a enseñar. Pero tiene también incluso. Pestañitas. Como de que. Pegadas. Tiene un aretito en la nariz. La ropa tiene muchísimo. Muchísimo detalle. Y aquí podemos ver. Que tiene esta. Esta cajita. Donde están sus accesorios. Que ahorita se los voy a enseñar. Y tiene un poco más de accesorios. Y algo que me llama mucho la atención. De este. De estas cajas. Es que bueno. Son muy sencillas. Son muy minimalistas. Como que es algo más de diseño. Pero. Tienen incluso adentro. Como estas cositas. Que tienen como hoyitos. Y adentro tienen empaques. Para la humedad. O sea. Incluso para que no. Como que no se dañen. Y bueno. Vamos a abrirla. Vean. El diseño de toda la ropa. La cara. Lo que les digo. Que es súper bonita. Y tienen pestañitas. No sé si alcanzan a ver ahí. Que son pegadas. Y están aquí sus accesorios. Que también se los voy a tener que enseñar a detalle. Estas muñecas vienen. Suelen venir con varios pares de manos. Para que se los cambies. Como unos que estén agarrando. Y otros que estén sueltos. Entonces aquí tenemos el par de manos. Que se pueden cambiar. Tenemos aquí las pulseras. Que a veces. De hecho es necesario quitarle las manos. Para ponerle las pulseras. Tenemos esto. Que creo que son unos calcetines. En el cuello. Para el cuello. Tenemos un choker. Y estas muñecas. Como tienen las manos. O sea. Los moldes tan detallados. O sea. De que cada dedo está por separado. Puedes tú incluso ponerles anillos. Entonces bueno. Ahí tiene un par de anillos. Y finalmente. Siempre de esta marca. Lo que se me hace fantástico. Son los zapatos. Que tienen tanto detalle. Pero bueno. Ahorita se los voy a enseñar un poquito más. Y las bolsas. De hecho aquí. Tenemos una bolsa. Que como ustedes pueden ver. Es completamente de tela. Y usualmente estas bolsas. Se abren. Así que. Es algo como de muchísima calidad. Están agarradas por listones. Entonces es como bastante sencillo. Y nada más uno tiene que abrir. La parte de atrás. Y desanudar los listones. Que son cuatro aquí. Entonces tenemos este. También tiene su certificado de autenticidad. Y esta es la muñeca número 429. De 800. Entonces solo 800 se produjeron. Aunque bueno. No sé si sea real. Tampoco la quiero desnudar toda. Pero sí creo que tengo que quitarles los pantalones. Porque. Estas muñecas vienen con. Una protección de. Rodillas. Vienen con una protección de rodillas. Como para que en el. En el. Si las. Para que durante la importación. O así no se dañen las rodillas. O sea. De que no las vayan a golpear. Entonces vienen con estas protecciones. Que bueno. Se las vamos a quitar. Y como pueden ver. Esta si tiene muchísimo más articulación. O sea. Estas muñecas son. Mucha gente las usa para tomarles fotos. Esta si tiene articulación. En el. Techo. O sea. Como se va de lado a lado. Así que tiene de articulaciones. Tiene la cabeza. Que tiene arriba. Abajo. A los lados. Los brazos. Que hace a los lados. Y así en frente y atrás. Y los codos. También los doblan. Incluso en las manos. Tiene articulación. Para que las pueda doblar. Así. Como. Completamente. Y. Pues las piernas. Igual. Las puede mover de lado. Las puede hacer así. Es como tiene mucha. Mucha movilidad. La ropa. Bueno. Ni se diga. O sea. Podemos ver esta chamarra. Que es una chamarra. Muy bonita. Que tiene muchísimo brillo. Pero incluso. Tiene un forro. No es como que. Solo está cosida. Y ya. Sino también está forrada. Como si fuera una chamarra real. Hasta las mangas. O sea. Todo tiene forro. Completamente. Hasta las mangas. Y nada. Tiene hasta su etiqueta. Que dice una I y una T. Que son. Integrity Toys. Y claro. Como estas muñecas. Están diseñadas. Para. Exhibirse. Pues vienen con bases. Que aquí les voy a enseñar. La base que tienen. Estas muñecas. Tienen bases muy interesantes. Que pesan. Que de hecho. Toda la muñeca también. Pesan más. Pesan lo mismo. Que la otra Barbie. Como que pesan. Muy similar. Y bueno. Tiene esta base. Que es como de acrílico. Esta no es solo el plástico. Es el acrílico. Y. El mecanismo. Es. Este. Que es una base. Como un poquito más discreta. Pero que tiene básicamente. El mismo concepto. O sea. De que la pones. Y luego le pones las piernas. En esta parte. Entonces queda como. Parada aquí. Entonces bueno. Vamos a vestirla. Definitivamente. Esta es una muñeca. En la que. Voy a tener que tener. Muchísimo cuidado. A la hora de moverla. Porque si. Por ejemplo. Se le sale este anillito. Ya nunca lo voy a volver a encontrar. Vean. O sea. Están súper súper chiquitas. O sea. Vean en comparación con mi dedo. Del tamaño de las manos. Y tienen uñas. Y tienen anillos. Que se quitan. Y se ponen. Y son de metal. Si fue definitivamente. Un poco difícil armarla. Porque tenía muchas cositas. Pero bueno. Aquí está la chica. Aquí las tenemos un poco en comparativa. Las voy a dejar por aquí. Y tenemos. Desde la más económica. Hasta la más cara. Ay. Que de hecho. Están casi casi por estaturas. Ya vieron. Como que entre más cara. Es más grande. Oigan. Este. Y luego de aquí. Para arriba. Obviamente. Aunque ustedes no lo crean. Todavía hay muñecas. Más costosas. O sea. Que son como. Ya de resina. Y cosas así. Yo la verdad. No tengo ya. De ese precio. Porque ya. Ese tipo de productos. Ya son piezas de arte. Como hechas literalmente. Por artistas. Que las hacen a mano. Una por una. Y que llegan a precios. Así como de que. Dos mil dólares. Tres mil dólares. O sea. Ya es como. Cuarenta mil. Cincuenta mil pesos. Por una pieza. Pero literal. Eso ya es considerado. Más una pieza de arte. Y las tienes que mandar. Hacer. Pedir. De hecho. Por ahí voy a dejar. Algunas fotos. De gente que lo hace. Como algunas. De estas cosas. Y bueno. Obviamente. No tengo ninguna de esas. Porque están muy fuera de mi presupuesto. Póganme en los comentarios. Si les gustaría. Que les hiciera. Un video específico. Solo de esta marca. Porque tienen muñecas muy interesantes. Y muy bonitas. Yo tengo un par. Que he comprado a través de los años. Y nada. Por favor. No se olviden de suscribirse. A este. Mi canal personal. Póganme manita arriba. Si les gustó. Díganme. Si también les gustaría. Que les hiciera más de estos videos. De caro versus barato. Igual lo podríamos hacer con ropa. Armar todo un look barato. Y armar todo un look caro. Y no sé. Díganme. Es que como ya. Tantos videos de eso. También no quiero como. Chotearlo. Y que sea lo mismo. No se olviden de seguirme también. A mi Instagram. Ya. Mi TED. Por fin ya salió. Entonces. Si les da curiosidad verlo. Métanse a mi Instagram. Y en las stories. Está ahí. O busquen simplemente. David Alegre. TEDx. Aquí en YouTube. Y nada. Ahí lo pueden ver. Así que si es algo que les interesa. Pues. Ahí se los dejo. Se los paso al costo. Y pues nada. Nos vemos a la siguiente. Chao.